Felices por este ciclo que estamos iniciando de Profes en Banda. La idea es que los profesores, que son los pedagogos de nuestras orquestas, se luzcan en su parte artística, porque tenemos el lujo de tener un plantel de profesores increíbles y la idea es mostrarlos en esta faceta, con sus grupos, con sus bandas, en este edificio increíble que es el Museo de Arte de Tigre. Fue un placer haber podido unir dos cosas que primero iban como por separado, mi trabajo como profesor de la orquesta y por otro lado mi trabajo con mi proyecto artístico, poder tocar, presentar mi música acá para que escuche toda la gente de Tigre y escuchen los chicos de la orquesta y además poder incorporarlos a ellos, es como que todo se junta y da una alegría muy grande. Bastante contento, es una experiencia inolvidable, cosa que nunca me había imaginado haber estado acá y con los profesores, es bastante divertido. La verdad muy contento, más porque no es como lo que hacemos siempre, tocar con la orquesta, es tocar con nuestro profesor Hernán y se siente muy bonito la verdad. Los chicos de Tigre, de todo, de todo el municipio, tienen posibilidad de participar de las orquestas, de aprender un instrumento, de incluirse, de aprender valores de amistad, de aprender valores de compañerismo, de trabajo en equipo y sobre todo de solidaridad. Así que estamos súper felices con este programa y este año, a fin de año, vamos a iniciar la séptima orquesta en la localidad de Troncos del Talar.